Vamos a hacer una propuesta para que la calle Juárez sea mixta y el andador Revolución, ya ven que el andador Revolución ya de por sí es peatonal, en frente de San Agustín, también ahí vamos a continuar para que sea mixto, para que en ciertos fines de semana o eventos donde hay más confluencia de la ciudadanía, van a ser calles peatonales.